Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo pues aquí desde el mundo católico en este programa y documental del aviso, tengo el gusto de estar con ustedes en este gran proyecto para poder desarrollarlo y que llegue a todos nuestros hermanos la conversión así que el día de hoy queremos pedirle dos cosas primero sus oraciones para que se realice el documental segundo, además de que se realice el documental que ustedes hagan un donativo un donativo para que se realice este documental extraordinariamente importante para todas las personas así que les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan lo cual para nosotros es un gusto es un gusto tenerlos entre nosotros y poder compartir con ustedes pues esta grandeza esta grandeza de lo que es el aviso que es el último esfuerzo de la misericordia divina por la conversión de todos nosotros de todos los pecadores imagínense ustedes el regalo tan grande que nos ha hecho el señor de poder participar de algo tan grande como es este documental así que pues te pido tus oraciones te pido que si quieres hacer donativos por Paypal lo hagas a través de paypal.me diagonal vdfilms si quieres hacer donativos fuera de la ciudad de México en www.thewarningmovie.com y si quieres hacer donativos en México www.elgranaviso.com y para poder consultar todo esto a ver si me ayudas para poder consultar todo esto tenemos un Whatsapp tenemos un Whatsapp un Whatsapp muy importante verdad que nos va a ayudar a resolver todas las dudas todas las dudas es el Whatsapp del Gran Aviso 52 81 10 64 31 38 yo te pido que reces mucho por todo el equipo de Bella Dream Films incluyendo nuestro hermano Alejandro Yañez voy a ver como se encuentra lo tuvimos un día muy ocupado ya no me pude poner al día pero yo espero que él siga mejor ya estaba en su casa como ustedes lo saben estuvo con nosotros el programa pasado espero que pueda cooperar con nosotros aunque sea en un momentito dales un saludo a ver como está como se encuentra el de salud y esta es la cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Bella Dream Films con la clave esa clave esa es la cuenta de la clave para que tomes nota y por favor cuando hagas el depósito pon en concepto o referencia a favor de poner tu nombre además del donativo al Gran Aviso y poner tu nombre para que te tengan y te tomen en cuenta para todo lo que significa este documental tú sabes el aviso es una gracia extraordinaria que nos va a dar Dios a todos de todas maneras a algunos el Señor se los ha dado por adelantado y estos tendrán la obligación de preparar a los demás para este gran evento este evento donde tú vas a reconocer a Jesús como el verdadero Dios y verdadero hombre vas a reconocer a la iglesia católica como la única y también lo que Dios esperaba de ti lo que has hecho mal lo que has hecho bien lo que has dejado de hacer lo que puedes hacer mejor y sobre todo lo que Dios esperaba de ti de acuerdo a su voluntad va a ser algo doloroso pero también muy gozoso porque sabremos exactamente el plan de Dios para nosotros y tendremos dos opciones una ser amigos de Dios y hacer su voluntad la otra y reconocerlo a él y pedirle perdón y la otra es convertirnos en enemigos enemigos de Jesucristo yo creo que lo que nos pide Dios es es que vayamos acercándonos cada vez más a él a su hijo Jesucristo así que pues vamos a ver el día de hoy el poder de los escapularios algo maravilloso te invito a que nos acompañes y que estés con nosotros Mauricio está mejor nada más que se supone que esta semana saldría del hospital su esposa tenía una cirugía menor todavía no terminaba su proceso pero pues está bien ella pero pues es dolorosito es algo engorrosito algo difícil muy bien este es el la página del gran aviso ahí puedes tú participar ser parte de esta misión ahí puedes perfectamente picarle le picas puedes hacer donar con tu tarjeta de débito o de crédito ¿verdad? hacer incluso un donativo mensual ¿sí? muy bien me parece muy bien y entonces tú escoges el donativo que quieras luego ya que escogiste el donativo señalas que si te gustaría tener noticias de esto si te gustaría donar más en fin continuar ok ok y entonces ya te vas te picas y ya pones los datos de tu tarjeta y ya te das entrada algo muy sencillo pero que te va nos va a ayudar mucho nos va a ayudar mucho a realizar este gran proyecto así que te invitamos al proyecto a que seas parte del gran aviso y que puedas junto con junto con nosotros ayudar a la conversión pues de todos los que de los que están alejados de Dios también puedes seleccionar el Oxxo seleccionas qué es lo que vas a dar seleccionas ahí el donativo que das luego le picas lo procesan te sale un código te pones tu nombre tu correo electrónico etcétera me derrama mi correo ok ahí ponen mi correo ok ya te lo da te confirma y entonces te da un código y puedes imprimir lo imprimes y ya lo llevas al Oxxo y ya entregas tu donativo algo muy muy sencillo muy sencillo la verdad creo que para todo lo que significa pues la complejidad de nuestro tiempo que es unos que te tarjeta de débito que tarjeta de crédito que ir al Oxxo pues todo esto ya lo sabemos pero qué alegría poder participar de este gran esfuerzo de este documental la verdad es que jamás acabaremos de darle las gracias a la Virgen de los medios de salvación tan sencillos que nos ha dado el Santo Rosario y el Escapular qué sencillo pero qué complejo para un mundo que no quiere ver a Dios el triunfo de María Santísima está fundado en gran humildad por parte de ella imagínense ustedes que tome a las almas simplemente por portar un escapulario por rezar el Rosario o por ser simplemente devotos de la Santísima Virgen y amarla amarla el escapulario y el Rosario solamente por eso ella toma cartas sobre el asunto y transforma nuestras vidas escuchemos lo que nos va a decir la Santísima Virgen sobre su escapulario el escapulario verde el escapulario de la Virgen del Carmen estas grandes ayudas sencillas pero que cuando nos abrimos a ellas la gracia de Dios nos hace cambiar nos hace mejorar y nos hace volvernos a la casa del Padre así que vamos a escuchar lo que Dios tiene reservado para nosotros este día y hagamos llegar a los pecadores este regalo el escapulario hola oyentes de radio espectadores de YouTube somos Christine y Christine en Amas estamos aquí Encuentra tu camino a casa definitivamente estamos aquí y no tuvimos ingenio cuando se trataba de nuestros nombres así que solo no ella temía llamarme accidentalmente de otra manera así que buscó a alguien que tuviera exactamente su mismo nombre y me encontró eso es todo lo que tiene si eso es lo que hacemos con inteligencia limitada hacemos que funcione así es ella buscaba la misma inteligencia menor encontró la versión rubia de ella misma lo dices mejor si siempre lo he dicho soy una rubia disfrazada y tenemos un emocionante escapulario café no escapulario rubio pero información del escapulario café para ti información del escapulario verde para ti porque estás verde de envidia porque ella es rubia y escapulario morado porque todos amamos a Barney no es la realeza escapulario morado así es hay un escapulario rojo probablemente el menos conocido así que hay muchos escapularios y cuando tú y yo empezamos a hacer esta investigación hay azul claro hay blanco hay negro hay todos estos colores así que yo estaba como bueno tú te acuerdas tú y yo estábamos hablando sobre cuál es la diferencia así que decidimos hoy hablar sobre algunos de ellos sí estamos emocionadas de contarles la historia y algunos de los milagros que rodean a estos escapularios porque cuando se usan con fe son poderosos supongo que eso es lo que aprendí al hacer la investigación el poder ¿qué es lo que más aprendiste al hacer la investigación? bueno sabía que tenían poder confiaba en eso no conocía lo que cada uno prometía y estaba emocionada de cómo se combinaban todos juntos y estaba bromeando que son un arcoíris de escapularios y dependiendo de cuáles sean tus necesidades y cómo sea tu vida de oración literalmente tú podrías elegir usar escapularios diferentes pero estaba pensando que tal vez debería usar los tres o cuatro de los que estamos hablando te dejaremos decidir ¿verdad? debo empezar con el escapulario café el primero y el más usado de todos sí déjame empezar preguntándote ¿ya usas escapulario? esa no es esa no es la pregunta correcta pregunta incorrecta porque no estoy usando uno todavía después de esta presentación voy a conseguir uno y verdaderamente estaba esperando ver porque Christine estudió algunos de los escapularios y yo estudié sobre otros porque es más fácil de esa manera y quiero escuchar más sobre el morado y el café así como nuestros espectadores y luego hablaré un poco sobre el verde y el rojo sí tengo que responder con toda honestidad no uso escapulario pero mi hijo lo usa mi hijo de 15 años y yo siento que cuando empiezo algo lo tomo en serio así que realmente voy a orar por eso porque no es un chiste y las promesas son reales y la de los escapularios cafés empezó cuando Nuestra Señora se apareció a San Simón Stock el 16 de julio de 1251 y él se angustió él era el prior de esta orden franciscana la orden carmelita y estaba pasando apuros y ella vino a consolarlo y originalmente estaba pensando solo para los carmelitas y eso se amplió gracias a un pronunciamiento de la iglesia a todos los fieles que quisieran inscribirse en el escapulario y es como muchas cosas católicas que son poderosas y brindan tanta gracia y ayuda con la salvación en nuestra actual época con gran apostasía a diestra y siniestra se perdió el favor y solía ser que después de que los niños recibieran su primera comunión a menudo se inscribían en el escapulario y el sacerdote decía estas oraciones de inscripción y se les vestía con el escapulario y como se ve si estás viendo puedes ver que fue realmente interesante aprendí que tiene que ser de lana y café y un pequeño cuadrado va en la parte delantera del pecho y el de atrás en la parte superior de la espalda y hay dos cuerdas que lo mantienen unidas y que se colocan en cada hombro sobre cada hombro pero no es necesario que tengas las imágenes no es eso interesante y las palabras al respecto es un pequeño hábito es como un pequeño hábito que es café como usaban los carmelitas sus hábitos y dio palabras precisas y dijo a San Simón Stock toma este escapulario será signo de salvación de protección en el peligro y ofrenda de paz aquel que muera vistiendo este escapulario no sufrirá el fuego eterno así lo prometió nuestra bendita madre al prior general de la orden carmelita y entonces quiero decirles que recordé preparando esto que hay momentos en este libro que escribí de hombres y María como seis hombres ganaron la batalla más grande de sus vidas historias fantásticas de hombres me encantó y su relación con María y en él hay tres veces donde el escapulario más de tres pero son tres las que quiero resaltar en las cuales el escapulario es mencionado como algo que estos hombres usaban cuando estaban en pecado mortal y sus vidas no continuaron así ellos no quedaron en pecado mortal y encontré eso fascinante así que antes de contarles algunas otras historias que encontré quiero resaltar lo que sucedió aquí y uno de estos hombres esto es genial era un asesino que acabó en la cárcel este hombre probablemente cayó tan bajo en el pecado como alguien puede hacerlo en esta vida dijo que evangésticamente no tenía corazón para él todo era visto y pecado y cometió cada uno de ellos repetidamente y creo que incluso pudo haber asesinado a un policía así que es lo que dice cuando está en prisión tiene esta extraordinaria experiencia de conversión que no voy a relatar su nombre es Jim Jennings él falleció recientemente ¿lo recuerdas? sí estaba esperando escuchar de quién estabas hablando porque fue un libro tan bueno que lo leí en un día bueno dos no pude dejarlo sus historias son exactamente lo que Dios hace no puedes leerlos y no acercarte a Dios no puedes ¿no es cierto que te da una gran esperanza? esperanza para cualquiera esperanza para los hombres locos esperanza para los esposos que no lo entienden esperanza para los hijos que están lejos hombres esperanza para los niños apóstatas esperanza para la gente que está sumergida en el pecado y sí sí esperanza mucha esperanza caray verdadera esperanza esperanza en el lugar correcto y esto es lo que dice este es Jim Jennings y tenía bastante acento y hablaba en conferencias y hacía reír a todos y lo pueden encontrar por internet si les interesa vayan a buscarlo y verán su testimonio allí así como en el libro y sí puedes escuchar a lo que se refiere sí y no podré sonar como él así que podría ser mejor ir a la fuente pero haré lo mejor que pueda así que él está en prisión y dice entonces me acordé que tenía un escapulario mi mamá me lo había enviado por correo cuando vivía en Florida hace siete u ocho años mamá siempre fue muy religiosa y aunque ahora le agradezco parecía que siempre estaba tratando de meterme este tipo de cosas en la garganta pero me alegré por este escapulario era de tela no de papel y tenía las palabras aquel que muera vistiendo este escapulario no sufrirá el fuego eterno eso sonaba bastante bien pero cuando vino al escapulario yo estaba viviendo en adulterio con una mujer me lo puse tan pronto lo tuve y esa misma noche se rompió tal vez no le gustó mi situación pensando que todavía era bueno tenerlo envolví el escapulario até las cuerdas en un nudo lo llevé en el bolsillo durante unos ocho años incluso en prisión así que metí la mano en mi bolsillo y saqué este escapulario ahora con alrededor de seis libras de pelusa adheridas después de limpiarlo fui con el padre Hewitt era el capellán de la prisión fui al padre Hewitt y le dije mira ¿por qué no te llevas esto a Medjugorje contigo? él dijo Jim no lo entiendes en la anugana te hacen pasar un mal rato y a lo mejor lo pierdo pero yo dije no vamos vamos padre dáselo a María el voltín dice que María es realmente espiritual ya sabes dáselo a María para que lo sostenga y tal vez más tarde obtengamos algo de Dios por este escapulario él dijo Jim ni siquiera puedes acercarte a los videntes porque hay cientos a veces miles de personas rodeándolos vamos tómalo de todos modos padre inténtalo está bien todo por allá estaba bendecido por nuestra virgen de todos modos porque ella está ahí así que se llevó mi escapulario a Medjugorje mientras tanto mientras esperaba que regresara encontré una oración de investidura del escapulario que el sacerdote dice en una ofrenda matutina que yo podría orar y así dejar oh en una ofrenda matutina podría rezar para así dejar las cosas del escapulario afuera todo lo de la caja que las viejecitas trajeron imagino que lo haré bien ¿sabes? bueno él regresó y llegó al lado de uno de los videntes Vichka puso el escapulario en su mano y luego la tuvo que perseguir porque supongo que ella pensó que era un regalo o algo así esta cosa rota y hecha una bola llena de pelusa cocí el escapulario donde estaba roto el hilo lo llevé a confesión y misa y dije oiga padre vamos envísteme con estos escapularios ¿lo haría? y bendíselo primero mi madre no me hubiera enviado nada que no estuviera bendecido pero no pensé en eso luego dijo probablemente ya está bendecido oh mal acento él dijo probablemente ya está bendecido ¿y hiciste tu primera comunión en una escuela católica? si es así probablemente ya lo hayas vestido en ese entonces yo digo no sé si fui o no fui así que empezamos a discutir una y otra vez él es irlandés igual que yo finalmente lo hace me vistió con el escapulario esa semana de repente recibí tal don de fe cuando leía la biblia me hablaba antes de eso me costaba mucho leer los evangelios y no podía creer que Jesús estuviera haciendo todas esas cosas ahora creía y el amor por nuestra señora parecía florecer y crecer dentro de mí solo quería hacer todo por ella en toda mi vida nunca supe amar yo no era la persona más dura del mundo pero estaba dispuesto a lastimar a alguien antes de que me lastimaran a mí y eso lo proyecté en la prisión algunos muchachos tienen esa cara que parece como si quisieras quitárselas de la cabeza es decir simplemente tienen una actitud sabes a lo que me refiero y hacen cosas bueno la prisión no es un lugar sagrado no es un lugar sagrado la gente se para frente a ti cuando hay una fila lo cual es una tontería porque si te enojas los puedes ahorcar tenía muy mal genio y un tipo me colmó los nervios cada vez que veía a este tipo todo lo que quería hacer era golpearlo un día después de la cosa del escapulario lo vi y estaba metiéndose en la fila pidiendo un poco de pastel y otros chicos decían oye no vas a obtener nada pero con palabras menos amables entonces le dije oye ¿quieres el mío? y estoy pensando que me posee yo para decir esto porque si se lo doy se lo voy a estrellar en la cara ¿qué? ¿no lo quieres? dice yo digo na puedes tenerlo y él lo tomó cuando hice eso por nuestra señora toda esa tensión entre él y yo simplemente se calmó incluso él actuó diferente a mi alrededor y cuando lo vi después de eso comencé a pensar en él como un ser humano con los mismos problemas que me llevaron a donde estaba así que eso es solo una de las historias y la historia se pone mejor simplemente mejora porque creo que cuando la gente está pensando en milagros Christine creo que está pensando en que te vas a poner un escapulario y te crecerá el brazo que te falta o algo pero los milagros yo pienso son más grandes que eso y puede sonar paradójico pero las almas que van de la condenación al cielo es porque algo está pasando internamente y lees historia tras historia sobre estas personas con los escapularios y piensas tiene que haber algo tiene que haber algo ahí hay algo ahí algo tan hermoso y no creo que Dios quiera darnos ese trozo de tela pero es el hecho de que lo usas y hay una acción involucrada estás pensando en ello así que estás haciendo una intención de ir con eso estás permitiendo que este escapulario sea una señal externa para ti mismo que estás esperando algo entre tú y Dios sabes lo que quiero decir no quiero quitar las promesas pero en un trozo de tela es donde están las promesas asociadas con ellas y tu creencia en las promesas bueno excepto por el verde al que ya llegaremos no sé no sé si estoy teniendo sentido sabes lo que quiero decir porque te lo puedes poner pero decir no me importa y luego mueres y bueno lo que es muy interesante es que hay una historia de siete hombres que fueron condenados a muerte y no creían y un sacerdote se hizo amigo de ellos quería salvar sus almas ellos eran comunistas y se hizo amigo de ellos llevándoles cigarrillos bebidas y algo de comida y así llegaron a quererlo y él les dijo ya sabes mientras van hacia su muerte yo realmente quiero pedirles un favor ¿usarían este escapulario? y seis de ellos dijeron sí de buena voluntad y uno de ellos solo lo hizo porque se vio obligado a hacerlo su corazón no quería ponérselo no le interesaba en absoluto y entonces sucedió el fusilamiento y fueron asesinados y los sacerdotes miraron al suelo y de los seis hombres que lo usaron voluntariamente todos tenían el escapulario puesto pero el escapulario del séptimo que no lo quería puesto estaba a muchos pies de distancia de él ese es mi punto ese es mi punto puedes decir profana a Dios blasfema a Dios y luego póntelo pues no Dios tiene su ángel y te lo quita pero creo que es un recordatorio para decirte ponte esto permíteme cambiar tu corazón tiene como una especie de abrir una puerta hay algo ahí otro muchacho se quería suicidar y él seguía tratando de ahogarse pero por alguna razón llevaba puesto el escapulario y siempre se salvó milagrosamente y se cansó de eso y así que se lo quitó trató de ahogarse y lo consiguió así que es un horrible pero verdadero testimonio de que estas cosas son una gracia porque nosotros las aceptamos como una gracia con nuestro corazón y es no puedes tomar a tu amigo y atarlo y sujetarlo y llevarlo al cielo si no lo quieren no pueden regresarlo hasta el final pero hay una gracia unida a un escapulario bendecido y es bastante profunda un joven de 16 años que terminó convirtiéndose en sacerdote dijo este es otro capítulo de los hombres y María como seis hombres vencen la batalla más grande de sus vidas así que dijo cuando cumplí 16 años descubrí el escapulario café un sacramental que la Santísima Madre entregó al sacerrote carmelita San Simón Stock en el año 1251 el escapulario está hecho por dos pequeñas piezas rectangulares de tela de los hábitos carmelitas atados a una cuerda que va colgada alrededor del cuello la pieza que cuelga en el frente tiene la redacción de signo de salvación y la pieza de atrás dice aquel que muera llevando puesto el escapulario no sufrirá el fuego eterno esta promesa se mantiene si la persona la usa con fe y confianza cuando me enteré del escapulario exclamé un boleto gratis al cielo nadaba con él me duchaba con él nunca me lo quitaba incluso medio de mi vida no cristiana en la práctica de fútbol mi amigo escapulario asomaba mi parte delantera y sobresalía del escudo protector de fútbol lo que hacía que mis amigos en el equipo preguntaran oye que es lo que llevas puesto oh es un escapulario un que si es genial la cientísima virgen dijo que si lo llevabas puesto irás al cielo tenía casi todo el equipo de fútbol usando uno especialmente cuando juegas con muchachos grandes que te pueden quebrar así que sucedió lo mismo con un hombre Michael Leitner que se convirtió en el padre de Michael Leitner es la primera historia del libro y es tan gracioso habla de cómo odiaba cuando su madre regresó de Middlebury con una enorme bolsa de mescapularios para que todos lo usaran y nunca quiso usar uno hasta que vio a un jugador de fútbol genial en su escuela que terminó en el fútbol profesional su nombre era Jim Flanagan usando uno debajo de su camiseta de fútbol y como él usaba y porque era genial Michael usó uno y dice que repartió cientos de esos así que encuentro fascinante que cuando el espíritu atrapa y esos se reparten por todas partes no tienes idea de las gracias que estás esparciendo ni de ahí las historias que he encontrado en las que cuando hubo una hambruna lo repartieron y de repente hubo cultivos yo creo que el acto es simplemente recibirlo de alguien incluso si no crees completamente el señor te permite las gracias para comenzar a creer él te da la gracia y luego puedes elegirlo pero sabes a lo que me refiero en el hecho de muy bien me lo quedo pero veré que puedo hacer hay un poquito de gracia o esperanza o fe creo que podría ser similar a caminar en una iglesia quizás no creas pero por la virtud de entrar donde se dice mucha oración y donde está Jesús cuando usas el manto de Nuestra Señora ella está contigo ya sea que la ames y la aceptes como una elección de libre albedrío pero vistiendo su manto es decir acepto tu ropa tu vestidura tu hábito de amor y protección y te amo a cambio y una de las cosas que se pide por supuesto es esforzarse por ser como ella esforzarse por esa clase de santidad ser puro ser casto y es interesante que cuando Jim Jennings no era casto inmediatamente se rompió inmediatamente se rompió yo creo que no le gusta la situación de mi vida aquí la situación de mi vida así que esta fue una de mis historias favoritas que leí sobre el escapulario café un día una joven antes de entrar a la vida religiosa fue a ver al cura de Ars y él es el santo patrón de los sacerdotes es uno de mis santos favoritos y Juan Vianney es su nombre también se le llama le cur de Ars en francés y durante la conversación él le preguntó ¿te acuerdas mi hija en una cierta noche de baile donde estabas? había un hombre muy joven muy guapo y desconocido y estímido admirado y todas las chicas querían velar con él sí recuerdo cuando nunca vino a preguntarme yo estaba triste sin embargo todas las demás chicas tuvieron el privilegio de velar con ese joven ¿te hubiera gustado velar con él? ¿no? ¿sí? ¿recuerdas cuando ese joven salía del salón de baile que viste bajo sus pies dos llamas azules y pensaste que era una ilusión de tus ojos? cuando viste a ese joven salir del salón de baile ¿viste un fuego bajo sus pies? no fue ilusión de tus ojos hija mía ese hombre era un demonio y si no vino a ti para invitarte a bailar es por una razón llevabas la vestidura de Nuestra Señora del Carmen así que al diablo no le gusta es decir hay protección y al venerable Francisco y pues un día se le cayó el escapulario y al reemplazarlo oyó al diablo aullando estas palabras quítate el hábito que nos arrebata tantas almas así que desde entonces Francisco hizo que el diablo admitiera que hay tres cosas a las que los demonios tienen más miedo y esto es lo que tradicionalmente fue dicho por el diablo a San Francisco y Ipes hay tres cosas a las que tenemos más miedo el santo nombre de Jesús el santo nombre de María y el santo escapulario del Carmen a esa lista tenemos que agregar el santo rosario entonces es algo que encontré al hacer esta investigación y es posible que algunos de los oyentes ya sepan esto que en la última visión aparición que Bernardita tuvo en los urdes de Nuestra Señora ella vino como Nuestra Señora del Monte Carmelo y esa era ella cuando se le apareció a San Simón Stock y le dio el escapulario y Bernadita dijo que era la más hermosa de todas en esa aparición particular lo mismo en Fátima después del milagro del sol ella apareció como Nuestra Señora del Monte Carmelo nuevamente sosteniendo el escapulario café y extendiéndolo y Sor Lucía una de las videntes de Fátima dijo esto es lo que ella dice en 1858 en el mismo mes y en el mismo día 16 de julio en el 1800 en la última aparición de Nuestra Señora en los urdes se apareció a Bernardita vestida como Nuestra Señora del Monte Carmelo Santa Bernadita testifica que esta fue la más hermosa de las apariciones la hermana de Lucía Fátima hizo un comentario similar cuando en su sexta y última aparición en Fátima Nuestra Señora se mostró con tres formas diferentes de vestir la tercera y última fue la de Nuestra Señora del Carmen ataviada con el hábito religioso de las carmelitas esta dijo Lucía que era la vista más hermosa de todas y Lucía luego atestigó que el escapulario estaba siendo extendido hacia ella y el mundo lo que significa que Nuestra Señora quería que todos en el mundo usaran escapulario café y se beneficiaran así que esa es la línea que me trapó y me hizo pensar está bien yo rezo el rosario sé que ella quiere que todos lo recemos pero no me di cuenta hasta esto de que el escapulario estaba a la par de alguna manera con el rosario porque el rosario muestra que estás haciendo lo que Nuestra Señora ha pedido el escapulario es una señal externa de tu fe y es un sacramental un signo externo de gracia que dice me he entregado me he consagrado al Inmaculado Corazón de María y dice yo he hecho eso y quiero vivir por ella y quiero que ella me lleve directamente a Jesús así es que el escapulario café claramente fue fortalecido por milagro tras milagro tras milagro y puedes ir a leerlos a cualquier parte es decir cuando hablábamos de este programa queríamos investigar como lo dijimos al comienzo del programa todavía no los usamos pero ambas queremos usarlos y estoy contigo Christine no quería solo ponerlos al azar quería saber de verdad y por eso el morado el café el rojo el verde de los que vamos a hablar es como ¿qué? y así con el café como acabas de decir tiene que haber una investidura donde hay unas oraciones que puedes leer un cesarote tiene que hacer eso y lo que podemos hacer es que puedes buscar cuáles son las investiduras de oraciones y pueden ir a YouTube o ir a Queen and Peace Media y verán este video sobre los escapularios quiero terminar con una historia antes de tomar un descanso y luego vamos a hablar sobre el escapulario verde el escapulario rojo y el escapulario morado y luego el morado estoy ansiosa de escuchar sobre él sí ese bueno tengo oh claro tenía una historia para ti sobre eso así que este es tan hermoso otro milagro del escapulario tuvo lugar en 1845 a fines del verano de ese año el barco inglés King of the Ocean que se dirige a Australia no muy lejos del cabo de Buena Esperanza se encontró en medio de un huracán mientras el viento y el mar azotaban sin piedad del barco un ministro protestante con su esposa e hijos y otros pasajeros subieron con dificultad a la cubierta para orar por misericordia y el perdón ya que el final parecía estar al alcance entre la tripulación se encontraba un joven irlandés John McAuliffe al ver la urgencia de la situación el joven desabrochó su camisa se quitó el escapulario y haciendo con ella la señal de la cruz sobre las olas enravecidas la arrojó al océano en ese mismo momento el viento se calmó solo una ola más llegó a la cubierta trayendo consigo el escapulario que se puso a los pies del joven mientras tanto el ministro el señor Fisher había estado observando cuidadosamente las acciones de McAuliffe y el efecto milagroso de esas acciones al interrogar al joven le hablaron de la Santísima Virgen y su escapulario el señor Fisher y su familia tomaron la determinación de ingresar a la iglesia católica lo antes posible y así disfrutar de la misma protección de nuestra señora del escapulario esto lo hicieron un poco después de desembarcar en Australia y eso es fantástico es increíble hay tantas historias que no podemos compartir con ustedes pero búsquenlas y vean a dónde los lleva el señor y me gustaría hablar rápidamente sobre el escapulario verde y luego un pequeño fragmento sobre el escapulario rojo antes de que lleguemos al morado no voy a contarles tantas historias por el simple hecho de que queremos tratar de enseñarles los tres las dos queremos alentarlos si realmente quieren usar un escapulario y recibir las gracias que vienen de estos infórmense vean como el señor está tocando su corazón o tal vez un par de ellos pueden usarlo con la fe que el señor les da y suficiente paro de hablar así que quería hablar del escapulario verde este parece bastante viejo por lo que he tenido durante muchos muchos años pero quería que vieras cómo es quería contarles un poco al respecto así que voy a entrar muy rápido en ello pero este en 1840 nuestra santísima madre entregó el escapulario verde del inmaculado corazón de maría lo intento de nuevo escapulario verde del inmaculado corazón de maría y voy a echar a perder este nombre con la pronunciación hermana justin ¿puedes decirlo cristin? bisque y brú está en francés y ciertamente no puedo hacerlo pero ella era una hija de la caridad de san vicen de paul que de hecho hay otras dos personas que la santísima virgen les habló que también eran hijas de la caridad de san vicen de paul y si tú eres una chica joven que busca en qué orden entrar creo que esa es la elegida en fin eso es una nota al margen así que esta mujer la hermana justin pertenece a la misma comunidad que santa catalina laburía y eso si tú recuerdas es a quien la santísima virgen le dio la medalla milagrosa también diez años antes así que quiero decir justo ahí es como si esto fuera increíble así que le habla y le entrega la medalla milagrosa y luego diez años después a la hermana justin pero en fin y mientras sigo adelante el escapulario tiene una imagen del inmaculado corazón de maría en un lado y te dejaré buscarlo tú mismo y tiene al otro lado una imagen con la inscripción inmaculado corazón de maría ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y así a diferencia del escapulario café del que hablaba christine que tenía que tener la investidura de oraciones que debían hacerse lo bueno de este es que todo lo que necesitan es que un sacerdote lo bendiga y ya puede usarse o puedes colocarlo en tu ropa o en la habitación porque me pongo a pensar bien déjame decirte algo honestamente la modestia es algo con lo que luchamos en nuestra generación y miro a la gente que usa muchas cosas yo he tenido blusas abiertas como tirantes de espagueti y piensas ¿cómo te lo pones? pero lo bueno es que la santísima virgen dijo puedes atarlo en tu ropa es decir por supuesto que quieres ser modesto pero creo que también puedo poner esto en mi almohada puedo ponerlo en el bolsillo de mis pantalones o mi bolso o lo que sea así que ella dice pero sé diligente en rezar esa oración tan a menudo como la recuerdes y si la olvidas vuelve a leerlo Inmaculado Corazón de María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y entonces hay algo que realmente encontré emocionante en esto es que también puedes darle este escapulario a otra persona lo quiera o no y sé que estábamos hablando de que la gente tiene que tener la fe asociada con el escapulario pero con el escapulario verde después de leerlo lo percibí más como algo que la Santísima Virgen estaba diciendo dáselo a alguien aunque no quieran y tú rezas la oración y mira que lo hago Christine leíste un poco sobre este ¿verdad? Sí me pareció muy intrigante y tengo una historia personal de un poco de conversión porque este escapulario ¿quieres compartirlo muy rápido? ¿quieres compartir eso? Seguro esto se trata de conversión de este escapulario se trata de tocar el corazón de otra persona que ya sea que le das el escapulario o furtivamente se lo dejas esto es muy interesante cuando María sí le apareció por primera vez a esta monja para hablarle del escapulario ella no dio demasiados detalles y como no dio demasiados detalles tomó algunos años para que se propagara seis años porque tenían preguntas al respecto bueno se suponía que debías usarlo debías regalarlo ¿habían instrucciones al respecto? entonces ella dio las instrucciones y dijo si la persona por la que estás orando o la que estás tratando de convertir o regresar a la iglesia o llevarla a la iglesia por primera vez esas son las gracias unidas a este escapulario en particular si no lo quieren está bien ella no usó la palabra furtivo ¿tienes la cita real de lo que dijo? dice dice basta de que sea bendecida por un sacerdote católico y usada por aquel a quien deseamos que se beneficie de la intercesión de nuestra señora si por otro lado la persona no puede o incluso no quiere usarlo o llevarlo puede deslizarse sin que lo sepa en su ropa posiciones hogar o entorno de trabajo etcétera entonces como católicos a veces estamos plantando medallas milagrosas o medallas de San Benito o cosas solo estamos plantando semillas no hacemos que la gente se las trague dejamos que el señor las riegue lo hacemos sí no hacemos nada indecente con ellos pero las escabullimos y eso es exactamente lo que ustedes madres con niños deben comprar uno para cada niño ponerlo en su almohada ponerlo en su bolsillo sí dentro de la almohada es una gran idea así que en un futuro presentaremos a un amigo mío y amigo de mis hijos un adolescente Osvaldo Sánchez Christine lo conoció y me contó esta historia y esto fue hace solo unos meses él está tratando de traer a su madre de regreso a la iglesia y así un día ella estaba en su adaptación de rodillas sintiendo constricción arrepentida por sus pecados rogando por la base de cambiar sus caminos y acercarse a Dios y volver a Dios y su corazón se abrió y se derramó al Señor y mientras estaba de rodillas pensó para sí misma creo que mi hijo tiene algo escondido en alguna parte así que se acerca a la cama levanta el colchón y justo dice sé que mi hijo hizo algo y justo en el centro del somier debajo del colchón superior estaba el escapulario verde sí eso sucedió hace apenas unos meses eso es tan gracioso pero ella lo sabía su espíritu lo sabía pero no quiero perder mucho tiempo porque tenemos que llegar a los otros escapularios así que solo queremos decir que el escapulario café tiene un procedimiento tienes que quererlo usarlo es una opción este por supuesto es una elección pero también puedes orar por la persona a la que le das el escapulario puedes orar por ella qué hermosa manera de ser un cristiano de oración intercesora eso es lo que el Señor siempre dice entonces permítanme presentar uno de los milagros de uno de los mejores otra vez y por cuestión de tiempo solo voy a leer una de las historias de milagros que encontré pero esto es de la década de 1800 y desearía que todavía fuera así pero casarse con alguien divorciado se reconocía como un pecado que todavía es pero en fin era el momento de que comenzaran las clases en una escuela preparatoria grande y todos los alumnos estaban listos e interesados en el tema excepto uno ¿y dónde estaba ella? ella siempre llegaba a tiempo y estaba completamente atenta para el trabajo del día su nombre era Noeline no es su nombre real pero Noeline tenía una preocupación esa mañana y estaba esperando a ver a la madre superiora para desahogar su amarga preocupación pues ella era muy amable si alguien pudiera ayudarla sería la hermana superiora buenos días Noeline ¿qué puedo hacer por ti? preguntó la hermana entre lágrimas y sollozos la joven dijo oh hermana mi madre morirá hoy mi madre seguramente morirá hoy Noeline dijo la hermana superiora tu madre no está enferma le estoy diciendo hermana mi madre morirá hoy con el corazón roto porque mi hermana se va a casar con un hombre divorciado y nada la detendrá ella lo tiene todo arreglado para casarse esta mañana oh hermana mi pobre madre morirá entre sollozos la pobre niña se quedó allí llorando al lado de la hermana superiora de repente la hermana dijo tu madre no morirá ni tu hermana se casará con ese hombre llévate este escapulario verde a casa en este momento dile a tu madre que empiece a decir la oración inmaculado corazón de maría ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y repítelo una y otra vez no detengan la oración te digo que ese hombre no se casará con tu hermana solo quiero detenerlo muy rápido y señalar que la fe verdadera conlleva a eso así que aquí continúa apresúrense ahora y dile a tu madre que diga esta oración con confianza a la santísima madre y todo estará bien así que la pobre Noeline emprendió el camino a casa e hizo lo que fue indicado la madre afligida por las angustias recibió el mensaje de la hermana superiora y con el corazón apesadumbrado y aferrándose a su última esperanza ella comenzó las horas de oración por su pobre hija engañada seguramente María ayudaría en esta hora de angustia la mañana se alargaba la madre rezaba la hermana superiora también y sus alumnas imploraban a la madre santísima por algo muy urgente esa mañana y todas esperaban casi sin aliento el resultado temprano en la mañana siguiente Noeline llegó a la escuela pero oh qué sensación tan diferente no su hermana no se casó con ese hombre como estaba planeado el día anterior y se apresuró a comunicárselo a la hermana superiora animada ella vino a decirle a la hermana que el hombre que estaba en el ejército al que se le permitió tener el día para ofrecerle matrimonio cuando entró y vio cuán desconsolada estaba la madre de la muchacha le dijo a su novia será mejor que esperemos no podría seguir con esto con tu madre sintiéndose de la manera en que está esperemos un poco y veamos si no se sobrepone para dar su consentimiento qué sorpresa qué momento de intenso alivio sí la santísima madre estaba haciendo su trabajo y continuaría protegiendo a su hija que le había sido tan fiel en los días pasados así que el matrimonio se pospuso indefinidamente sin embargo se decidió entre la pareja que si el futuro novio podía obtener un permiso se casaría con la esperanza de que para entonces la madre lo aceptaría la madre superiora instó a la joven a decirle a su madre que continuara con la oración y ella sabía que nuestra santísima virgen no permitiría que ese matrimonio se llevara a cabo la oración fue respondida solo unos días antes de la licencia se retiraron todas las licencias esa división de hombres ordenó partir hacia lugares desconocidos de hecho fue a Indochina y se interrumpieron todas las comunicaciones entre el hombre y la joven así mostró María su poder y recompensó la confianza de sus humildes servidoras que confiaron en ella para mí eso es simplemente asombroso porque la mujer recibió gracias y no cometió el pecado que ella no creía que fuera un pecado pero la hermana estaba rezando la hermana superiora la madre de la joven la hermana de la joven y un montón de compañeros de clase que no tenían idea exactamente cuál era la intención pero eso fue muy esa es solo una de varias historias que no tenemos tiempo para leer así que sí y creo ya que eso es algo tan común hoy en día que no se ve como un pecado en absoluto solo una pequeña catequesis sobre eso porque tengo la sensación de que algunos de los oyentes y algunos de los espectadores están diciendo bueno ¿por qué regresarían por eso? ¿qué no desearían el bien de la pareja? ¿por qué? ¿por qué la persona divorciada tiene que estar solo toda la vida? ¿qué está haciendo la iglesia? pienso que va a haber mucho de... tienes razón y deberíamos hablar de eso en algún momento sí podríamos y Christine Bacon hace un ministerio matrimonial y ha estudiado esto intensamente pero sí la iglesia concede la anulación de matrimonio y si el hombre pasa por la anulación adecuada y está listo para casarse la iglesia lo bendice pero esto no era así y por lo tanto existe la posibilidad de que él se reconcilie con su esposa con quien todavía estaba técnicamente casado por lo tanto he ahí del pecado muy brevemente sé que no tenemos mucho tiempo pero el escapulario morado así es como se ve ta ta ra ta ta ra ta esta es María y esta es una representación de Jesús en el regazo de María después de haber bajado de la cruz que se usa con esta escalera aquí y esta es la lanza que lo traspasó y ese es un ángel juntando sus lágrimas de dolor y limpiando la sangre de sus pies y en la parte de atrás hay un cáliz recogiendo gotas de tres clavos y la sangre está cayendo en la corona con las espinas y un se elimina arriba en ese escapulario la descripción que María vio de él no estoy segura y no hemos podido encontrar a nadie que puede explicar qué representa este selemín que parece un manojo de avena así que si desea comentar en el canal de YouTube qué representa esto nos encantaría saberlo pero esto vino de uno de los místicos más increíbles y estigmatizados de todos los tiempos alguien con estigmas en una persona que tiene heridas de Cristo en el cuerpo su nombre es Mary Julie Chaheny vivió desde 1850 hasta 1941 en Francia en Gran Bretaña y por eso a veces se le llama la mística británica y recibió numerosas visitas del cielo y tenía múltiples heridas heridas interesantes no las heridas comunes de los estigmas a veces se congelaba y sus huesos se fusionaban sufría un dolor tremendo no podía hablar su lengua no la movía un sufrimiento tremendo por lo tanto una gracia tremenda y su misión del Señor fue difundir el amor de la cruz y qué cosa tan hermosa para darnos para prepararnos para los tiempos difíciles en los que estamos entrando en estos momentos muchos de sus sufrimientos en ese entonces nos iban a ayudar ahora que entramos en un periodo de agitación y tribulación antes de la gloriosa renovación de la cristiandad en la gloriosa era de paz que también es mencionada por la señora de Fátima puedes obtener este escapulario en muchos lugares queenofpeacemedia.com lo tiene y también recibes tarjetas con explicaciones de quién es Mary, Julie y Jeheny y cuáles son las promesas y creo que lo podría hacer en nuestra oración final es simplemente leer como una meditación algo de lo que Dios ha prometido a través del escapulario esto dijo nuestra señora cuando se le apareció a Mary Julie Jeheny el 23 de agosto de 1978 os digo víctima mía y sierra mía mis siervas de la cruz desde hace mucho tiempo mi hijo y yo hemos tenido el deseo de dar a conocer este escapulario de bendición esta primera aparición del escapulario será una nueva protección para los tiempos del castigo las calamidades y las hambrunas todos los que lo usaran pasarán bajo los tormentos tempestades y la oscuridad tendrán luz como si fuera un día pleno es tanto el poder de este escapulario aún no conocido y otras grandes promesas mis hijos todas las almas y todas las personas que posean el escapulario verán protegida su familia su casa también será protegida en primer lugar de los fuegos que nunca entrarán allí el escapulario herirá a los ingratos que blasfeman mi nombre en la casa donde está exhibido si una persona impía entra será tan completamente golpeada que su conversión estará cerca todos los que lo lleven serán preservados de los truenos de la muerte súbita y de los accidentes durante los castigos estarán protegidos cualquiera que lo coloque en el santo templo en una iglesia expulsará a las personas impias en la profanación añado a nuestro señor para recordarle a un alma obstinada cerca de este escapulario en el momento de su muerte les despertará la fe y la convicción de que a todos los que lo tienen y piensen en él y le aman se les ahorrará las penas del alma que a los que la aportan se les abrigará de cualquier peligro como si aposillaran en el cielo y finalmente que el escapulario será como un par de rayos bajo el cual no caerán los golpes de la ira divina así que solo tenemos un minuto les voy a contar una historia de la manera más rápida posible un amigo mío puso el escapulario en una casa en California California experimenta incendios dos días después un incendio destruyó 100 propiedades al norte de su propiedad y 100 propiedades al sur un muro de fuego de 100 pies de alto llegó hasta la casa desde los cuatro lados y se detuvo en primer lugar las promesas dicen que hay una protección contra incendios así que con estos escapularios con el que no tuvimos la oportunidad de hablar del escapulario rojo pero tal vez puedan buscarlo hablamos del escapulario café hablamos del escapulario verde y hablamos del escapulario morado todos estos están disponibles para ustedes y Cristina y yo les deseamos todas las bendiciones oramos para que considere como nosotros estamos considerando usar uno de esos escapularios y que amen a María y permitan que su amor y su protección nos envuelvan bajo su manto y que puedan encontrar su camino a casa Dios los bendiga antes de venir como el justo juez vengo como el rey de misericordia antes de que llegue el día de la justicia les será dado a los hombres este signo en el cielo se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra esto sucederá poco tiempo antes del último día mi llama de amor está quemando es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí salta hacia ti con poder explosivo cuando se derrame mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo el mayor número de almas serán liberadas nada como esto ha existido antes este es el milagro más grande que haré por todos el mundo Gracias por ver el video. Bueno, ya vimos estas maravillosas historias de conversión a través del escapulario, que es un regalo inmenso. Y la verdad es que, pues qué sencilla forma de convertir a las personas, simplemente portar el escapulario con fe. De que la Virgen cumplirá sus promesas y nosotros no debemos olvidarlas, sobre todo para las personas que viven con nosotros, que no quieren querer. Muchas de esas personas llevan el escapulario, llevan el escapulario, alguien se los obsequia, pues obsequienles el escapulario para que lo lleven, para que lo porten, aunque no lo traigan colgado, que lo traigan con ellos. Eso es muy importante, porque es para su conversión. Bueno, dentro de estas historias puedo decirles dos, una de una muchacha que tenía su esposo mucha devoción al escapulario, al escapulario de la Virgen del Carmen, y se pone muy mal, lo llevan al hospital, trae puesto el escapulario, le da un ataque al corazón y entonces el sacerdote no puede ir a darle los últimos auxilios. Él va a entrar a la sala de operaciones, le quita al doctor el escapulario, no se lo dejan poner, entra a la sala de operaciones y muere en la sala de operaciones. Entonces el médico sale a decir que el muchacho ha muerto, no hay nada que hacer ya, y la esposa toda llorosa con su escapulario en la mano se lo pone, pero ya muerto. Y en el momento en que se lo pone, revive este muchacho que tenía una gran fe en el escapulario, le pone el escapulario, me parece que incluso tiene la ayuda sacerdotal, tiene la posibilidad de la ayuda sacerdotal y después de esa ayuda sacerdotal muere. Enfrenta a todas las expectativas, él recibe la ayuda necesaria para poder morir. Algo hermosísimo está aquí en Mundo Católico, me parece que se llama, está en el año pasado, en todo lo de la Virgen del Carmen. Para que ustedes lo busquen es un testimonio sobre este milagro con el escapulario café. Y el escapulario verde, pues yo tuve el gusto de podérselo poner a mi mamá, se lo puse en la pared con una tachuelita, porque ella, a pesar de que era una persona excelente, no, hacía tiempo no se confesaba. Llevaba mucho tiempo y por más que yo le insistía, no se confesaba y no se confesaba y no se confesaba. Mi mamá en paz descanse. Y entonces yo, yo, me llegó una hojita del escapulario verde que decía que nosotros si se lo poníamos a la persona y rezábamos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, a la hora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y eso hice durante bastante tiempo. Y finalmente mi mamá cuando ya estuvo mayor y cuando se puso muy delicada de salud, ingresó al hospital y en el hospital, después de que siempre me decía que no se confesaba y que no se confesaba, le dije, mamá, no te quieres confesar, y me dijo, tráeme al sacerdote. Entonces le llevó al sacerdote, se confesó, le anunció de los enfermos, estuvo en casa, ya estando en casa vivió siete meses más, le faltaban ahí algunas cosas de terminar de su, como mamá, entonces terminó esos asuntos que tenía pendientes, se volvió a confesar, volvió a recibir la gracia de Dios a través de este sacramento y después de los siete meses falleció, pero habiéndose confesado y habiéndose recibido la abunción de los enfermos. Y esto a mí me llenó de alegría sobre la gran promesa que la Virgen hace de su escapulario. Es verdad, es verdad. Cuando nosotros tenemos fe en ese escapulario y se lo entregamos a las personas o lo ponemos en algún lugar donde lo puedan tener. Incluso hay personas que se lo han puesto a su familiar dentro de la almohada donde duerme. Pasa tiempo, no es automático, pero el Señor hace su labor, la Santísima Virgen hace su labor y la Virgen cumple su promesa de conversión. Así que a mí se me hace hermoso lo que es el escapulario verde. Yo te invito a que lo tengas. Tú puedes comprar los escapularios con Ari Caspeta, aquí con nosotros. Me ponen el teléfono de Ari Caspeta y también el escapulario morado, que tiene una gracia especial, el escapulario morado para la conversión y sobre todo para el aviso. Tiene un gran don ese escapulario. Aquí tienes el diario Caspeta, 55, 67, 90, 68, 19. Y tú te lo manda a ella cualquier parte que tú necesites para que tú puedas tener el escapulario en escapularios hermosos. Yo le he comprado a ella varios, le he comprado el verde, le he comprado el escapulario morado que ustedes ven allá atrás, que tiene gracias especiales. Yo siempre porto el escapulario morado, se me ha perdido varias veces, pero siempre lo llevo conmigo en mi ropa, siempre, siempre lo traigo puesto. Y si les puedo, doy fe que ese escapulario para mí ha sido de gran protección y de gran ayuda espiritual, puesto que me ha puesto en un camino de bastante purificación para poder ver con claridad la vida interior, la vida personal. Entonces, pues yo les invito a teleportar el escapulario. Ustedes, yo traigo además el escapulario de la Virgen del Carmen. Lo quiero muchísimo, se puede intercambiar por una medalla. Es un regalo y una promesa muy grande de San Simón Stock también. Les doy fe que aquí en la oficina, una mañana, el sacerdote, un día a día de la Virgen del Carmen, impuso el escapulario a todos los muchachos que estaban aquí en la oficina, a todas las personas que estaban. Y varias de esas personas sí han cambiado mucho su vida, mucho, han cambiado mucho su vida. De que recibieron el escapulario, lo recibieron con mucha fe, yo los vi con mucha fe. Había un montón de gente ese día, no sé si era casualidad o qué, pero recibieron el escapulario. Así que, y se lo pusieron. El sacerdote se le impuso. Alguien pregunta, algunas personas han preguntado que si el escapulario, el sacerdote no lo impone con la fórmula del escapulario, si le vale o no. Miren, yo lo que haría en el caso de que les hayan puesto el escapulario otro día, que no es el 16 de julio, y que no se los hayan puesto con unas palabras que son para ese sacramental, que luego se los imponga un sacerdote que sí sepa y se los vuelva a poner. Y también, si quieren cambiarlo por una medallita, son en honor a la Santísima Virgen, todos. Todos son en honor a la Santísima Virgen. El café es en honor a la Santísima Virgen. El verde es en honor a la Santísima Virgen. Y el morado que tengo aquí atrás es en honor a la Virgen y a Jesús, y sobre todo aquellos instrumentos de la pasión de Jesús que no son venerados, que no son venerados, como la lanza, la escalera, y está la Virgen recibiendo a Jesús y la sangre que cae está siendo recogida por un ángel, la sangre que cae de Jesús ya bajo en la cruz. Así que pueden ustedes perfectamente tener el escapulario. Yo les puedo decir que el café, el verde y el morado que está allá atrás, he tenido el gusto de que el Señor me dé las gracias de esos escapularios. Y la Santísima Virgen siempre en estos sacramentales regala gracias muy especiales. Y hay otra, la Cruz del Perdón, que también va unida al escapulario morado. Tiene la promesa, bueno, el escapulario morado tiene la promesa que todo el que ve el escapulario morado solo por verlo, tiene la gracia de la conversión, puede tener la gracia de la conversión. Imagínense qué importante. Y la Cruz del Perdón solo por verla. Solo por verla. Es una cruz muy sencilla. Entonces, si el pecador ve esa cruz, la tiene en su mano un momento, el Señor le da las gracias extraordinarias para la salvación. Pues bien, todos estos son algo hermoso. Arica tiene todo esto del escapulario y ella puede hacerles llegar el escapulario con todas las gracias que esto significa. Bueno, pues si me quitan el cintillo y pónganme ahora los del aviso, una vez que les he contado esto, pues pedirle su gratificante gratificación, su donativo, y lo pueden hacer a través del libro, comprando en elgranaviso.com y agona el libro. Ahí lo pueden comprar. Además de que pueden comprar el escapulario, bueno, decirles que lo deben comprar sin bendecir. Que ningún objeto religioso se puede comprar ya bendito. Debe bendecirse después, después de que se ha comprado. Si no, tiene que forzosamente regalarse. De hecho, esta servidora les obsequió, y les sigue obsequiando, ya me quedan mil y cachito, de las medallas de la milagrosa que Christine Wilkins me envió con una bendición especial que se hizo tanto en Estados Unidos como aquí en México por el padre Jesús Ceja. Y se llevó unas a Guadalajara que se le acabaron dicho sea de paso, pero que sepan que tiene una gracia especial de la medalla milagrosa. Muy bien. Pues, pediste tu donativo. Puedes hacerlo en, perdóname, lo puedes hacer en BBU Bancomer. Ahí está la cuenta de Bella Dream Films. Esta es la clave. Este es el número de cuenta para que tú lo hagas. Muy bien. Y puedes reportar tu donativo con el, poniéndole la referencia y poniéndole tu nombre. Tú lo reportas a TheWarning arrobaBellaDreamFilms.com luego de ahí si me pones también las páginas para donar. Muy bien. ¿Cuáles medallas, dices tú? ¿Las medallas de la, las medallas acuñadas que tengan a la Virgen del Carmen con nuestro Señor? Busca una tienda de devociones y sí la vas a encontrar. Sí la vas a encontrar. Sí, son las medallas acuñadas como tú, como si fuera escapulario. Sí, Fernando, me tienes que escribir. Muy bien. Entonces aquí tienes Donativos Fuera de México. Es www.thewarningmovie.com. Sí. Y donativos, donativos fuera de México. Y los donativos en México. La medalla milagrosa. hay un montón. La medalla milagrosa la vas a encontrar en muchísimos lados. De las medallas de Christine Wolf me tienes que escribir. Y de las donativos en México, www.elgranaviso.com. Elgranaviso.com. Fíjense que no encontramos a Alejandro. Se me hace muy raro. Déjenme checar personalmente mi... A ver qué es lo que ha pasado. Vamos a buscar... Aviso. Vamos a buscar si hay alguna noticia. Estaremos produciendo algunas entrevistas en la película del Gran Aviso durante las siguientes fechas. Acuérdense, es domingo 7, lunes 8 y martes 9 en Filadelfia. Eso es bien importante. Y martes 9 y domingo 14 en la ciudad de Nueva York. Si encuentras alguna de estas ciudades, tú, ya sea en Filadelfia o en Nueva York, puedes ayudar a nuestros hermanos Juan Carlos y Marta Lidia Salas. o te puedes poner en contacto en el WhatsApp que es el 5281-1544-C223. No sé si se acuerdan que ya lo habíamos visto la vez pasada. Entonces, recuerden, si contestó Alejandro sobre esa información, el día de ayer, déjenme ver si Alejandro ha contestado. Aquí a lo mejor ya se durmió porque estaba en estos Alejandro Yáñez. Ok. Ale, estás despierto. Estás disponible. Le vamos a poner disponible. Quieres dar un saludo en el programa. A ver. Muy bien. Muy bien. Entonces, le estoy diciendo probablemente está mejor porque si no tendría yo alguna noticia en mi propio chat. No lo tengo, no tengo ninguna noticia. Ese sí, el rosario con el Santísimo ¿qué? ¿Qué Sandra? El rosario con el Santísimo ¿qué? No, el escapulario morado no es impuesto por un sacerdote. Nada más tiene que ser bendecido. Nada más tiene que ser bendecido por un sacerdote, eso sí, para que sea un sacramental completo y no necesita imponértelo el sacerdote. Hoy no hice el rosario. No, no lo hice. Fíjense que desgraciadamente terminé muy tarde y no había ni siquiera comido y si no lo hago después me empiezo a sentir muy mal. Entonces me subía a tomar algo de alimento y ya me bajé, ya no me daba tiempo, estaba ya muy cerca el programa de hoy en la noche que ya teníamos programado. Ah, qué bueno que tienes el morado, el morado es muy eficaz, el morado. 553023656 553023656 Entonces aquí está elganaviso.com el libro y el whatsapp del gran aviso para donativos 5281 1064 3138 El escapulario rojo, yo no he visto el escapulario rojo, les soy honesta. Yo, el escapulario morado tiene una parte que está roja y que tiene el cáliz con la corona de espinas donde está cayendo la sangre. Es el escapulario morado, el morado. Sí. Sí. Muy bien, es que es muy importante, hay que tener cuidado con la media milagrosa, por atrás deben ser dos estrellas, pero lo malo es que venden una que tiene arriba de la punta de la cruz una estrella y esa no es buena. mira, estas que nos mandaron Christine Walkins no tengan tanto, una vez benditas y exorcizadas se le acaba de destruir el problema. Miren, esta, esta tiene, esta sí tiene una estrella encima pero tiene dos estrellas, dos estrellas porque deben ir efectivamente tiene razón, yo la que yo llevo, esta que es, esta que ustedes ven aquí, esta medalla milagrosa, si ven las estrellas van así, dos, 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 sí, esta que me dio Christine, que me la dio Christine y me la mandó de allá, tiene la, tiene la estrellita arriba, a ver, se las acerco para que lo vean, ¿lo ven? ¿la ven? Ahí se ve la estrellita, no las tiene, tiene arriba y abajo y tiene las estrellitas, sin embargo, y tiene la M, no es, tiene la M pero, y tiene la cruz que cruza la M, no exactamente, no tan, bien como las medallas de la medalla milagrosa, efectivamente, pero yo le tengo mucha fe a la que me mandó Christine y les voy a decir por qué, porque la Virgen se lo pidió a ella de una o de otra forma y ella nos mandó esas diez mil, diez mil medallas y la Virgen cumplirá su promesa, que es lo que es lo más importante, ¿no? Entonces, es por eso que yo las he dado con mucha fe y las tengo con mucha fe, me la pongo, de hecho, no me la quito, ah, el escapulario rojo es el detente, pero no es un escapulario, es el detente, es el detente, la llevo conmigo la de Christine, la de Christine, el escapulario rojo no, es el detente, pero no, no es un escapulario en todo el sentido de la palabra, ¿no? sino solamente aparece de un lado, a veces está de los dos lados, efectivamente, a ver, déjenme les enseño, a ver, a ver si lo tengo aquí, sí, a ver si lo traigo aquí, en mi bolsa, a ver, se los voy a enseñar el que traigo del detente, es importante, todo esto es importante porque es, pues el último, la tabla de salvación, refugio de los pecadores, ¿verdad? Sí, miren, aquí está, este es el detente, uy, al revés, este es el detente, pero acá no tiene nada, a veces viene con, dobleteado aquí y aquí, pero el detente nada más tiene de un lado y que funcionaría como una especie de escapulario, sí, es un sacramental, un sacramental poderoso, porque los soldados en la guerra se lo pusieron y a veces fueron traspasados por las varas y las varas no los tocaron, y lo puedes hacer como escapulario, efectivamente, yo traigo este que traigo colgado como si fuese un escapulario, para los niños, yo les pondría siempre el escapulario de la Virgen del Carmen que tiene, por un lado la Virgen Santísima y por otro lado nuestro Señor Jesucristo o la Virgen Santísima con la M hacia atrás, sí, yo siempre porto el escapulario morado y pueden traer una medallita que les impongan el escapulario normal y luego ponerle la medallita, ahora les voy a decir una cosa, independientemente de que el sacerdote les diga el escapulario y se lo pongan al nene, un niñito si está muy chiquito no entiende lo que es el escapulario, seguramente cuando crezca tiene que renovar ese escapulario para saber con conciencia que una persona que porte el escapulario tiene que cambiar su vida, o sea, porte el escapulario con la conciencia de que lo que la Virgen le pide es el cambio de su vida, eso es lo que yo pienso para los niños, pero ponérselos es un sacramental y es de protección, sí, también puedes tenerlo como un escapulario pero este no tiene una parte de atrás del escapulario es porque tiene parte de adelante y parte de atrás, eso es lo que yo entiendo, sí, sí puedes tener el alma, nada más escríbeme, ok, me escriben, muy bien, entonces, si me ponen para los donativos, por favor, por favor, bueno, es, la medalla de Dios Padre es una medalla escapulario porque tiene dos partes, por ejemplo, no, también, está el detente, porque viene, dice de un lado, viene, el recuadro está el sacrado corazón y del otro está el detente, está bien, puede ser usado como escapulario en ese sentido, yo me pongo, yo me pongo, pues escapulario, yo lo traigo siempre y por qué lo traigo, porque la Virgen es mi madre y la Virgen mi madre no me va a engañar, la Virgen me hizo saber que ella, todo lo que ella pide es de divina voluntad y si ella me pide que me lo ponga, yo me lo pongo, yo me lo pongo, a mí me han ayudado muchísimo todo, todo lo que la Virgen me ha dicho me ha ayudado muchísimo, yo jamás lo voy a negar y sobre todo frente a las almas que no creen en nada, que no creen en nada me ha ayudado muchísimo, las ha convertido, yo siempre traigo mi escapulario, mi escapulario de la Virgen del Carmen, traigo el morado, el que es el de este tiempo, me encanta y no traigo el verde, es el único que no traigo, porque traigo mi detente chiquito, nada más escríbeme y ya te mando a Martita y pagas el envío, muy bien, los activos fuera de México de warningmovie.com los que son en México www.elganaviso.com no puedes hacer una medallita de la Virgen chiquita, una medallita milagrosa, chiquita, hay medallitas milagrosas, chiquitas, muy bonitas, el rojo es el sagrado corazón, el otro lado es detente, sí, sí, pero se le llama detente, no se usa tanto como escapulario, también puede ser el de escapulario de la Divina Misericordia, la Divina Misericordia de la Santísima Virgen, ahí es una oración que sabe el sacerdote, pero tienen un misal especial, yo no sé cuál es la oración, el escapulario, ¿verdad? aquí tienen los del Love Chat, por favor, yo no conozco la oración, pero es una oración muy sencilla, por la cual le voy a pedir al Padre Agustín de Diego que me dé la oración para que ustedes le digan al sacerdote de su parroquia, muy bien, the warningmovie arroba veladwinfields.com reportas tu donativo, reportas tu donativo, ¿verdad? para la conversación de mi esposo que no es creyente, lo puedo usar, yo, lo ponen, ponlo en la cabecera, mira así como está este, lo pones en la cabecera, es la promesa que si lo ven solamente, aunque tú no, no sepas nada con solo verlo, rojo que yo tengo, será ese, a ver, a ver Vicky, a ver si me enseñas, a ver Vicky, vamos a ver, si me lo mandaste, no, yo aquí no lo he recibido, ¿cómo te apellidas Vicky? ¿Alonso? Vicky García, a ver, vamos a ver, Vicky Alonso de García, será, no, presencia, es otra gente, son tantas, Vicky, García, no, tengo de Vicky García, a un rojo, este, pero este, por ejemplo, este, es el detente, que tiene de un lado el sagrado corazón y de otro, y de otro, el, nada más el corazón de Jesús, ok, y de otro el corazón de Jesús, ah, no traigo nada, está de aquí, la Virgen de Guadalupe, es la Virgen de Guadalupe, se los acerco para que la vean, es la Virgencita de Guadalupe, es la Virgencita de Guadalupe, bien, ¿ya la vieron? Es la Virgencita de Guadalupe, es la Virgencita de Guadalupe, muy bien, entonces, qué importante es que nosotros demos nuestro donativo, quieren que, cuál quieren que muestre, Mónica, cuál quieres que te muestre, en oro se llama medalla escapularia, ok, gracias, Giraldo, ah, es, para, si ya se destruyó el escapulario, y es de tela, lo que hay que hacer es quemarlo, y las cenizas, ¿verdad?, hay que, hay que esparcirlas, nada más, o, dar, pues, darlo a la iglesia, para que los quemen en la iglesia, así como con los misales, y saque de ahí las cenizas del miércoles de ceniza, para mí la bendición tiene que ser presencial, siempre de los escapularios, siempre tiene que ser presencial, sin embargo, sin embargo, en tiempos difíciles, el señor lo vale, el señor lo vale, usted es sacerdote, escapulario verde, pero es el de la milagrosa, sí, tiene la medalla, tiene, es escapulario verde, pero tiene la virgen de la medalla milagrosa, de ahí su poder, porque está la virgen, ¿no?, escapulario morado, se puede colocar atrás de la puerta de tu casa, según entendí las instrucciones de las personas, convierte en el hogar, también, se puede poner así, está bien, ¿verdad?, estará protegido del fuego, sí, yo también creo en el escapulario morado, sí, nada más escríbanme, pero es escapulario, sí, el morado es escapulario, y también el verde es escapulario, tiene dos corazones, y están hechos de Italia, es verdadero, y me da de milagrosa, tiene dos corazones, ¿sí?, así es esta, es la, esta, esta, mira, tiene atrás dos corazoncitos, de Jesús y de María, este, y tiene por otro lado, la virgen milagrosa, ¿ya se fijaron?, ¿ya se fijaron?, muy bien, muy bien, ahora para donativos en México, el gran aviso, el WhatsApp es 52 81 10 64 31 38, muy bien, me gustaría volverles a repetir, a ver, ¿qué personas hay aquí de Filadelfia?, o de no me donen aquí, este, si, no me donen aquí, si es para el gran aviso, porque es preferible que lo hagan en sus páginas, no creo mucho en los sacramentales, siempre tengo, bueno, pues si no crezco, ¿por qué los tienes todos, Rey Misterio?, ¿por qué los tienes todos, si no crees? bueno, muy bien, entonces, me gustaría que tuvieran las fechas, las fechas, y por favor, no sé si me las pueden poner, y ya con eso terminamos, ¿quién aquí hay de Nueva York?, ¿de Nueva York o de Filadelfia?, a ver, ¿personas de Nueva York o de Filadelfia?, Lorena, escríbelse en el WhatsApp, escríbelse en el WhatsApp, y ahí te dicen cómo, ay, fíjate que se lo tienes que pedir a Ari Caspeta, muy bien, muy bien, entonces, si me ayudan, por favor, si me ayudan, por favor, ¿qué personas hay de Nueva York?, ¿hay personas de Nueva York?, pero con Ari Caspeta, con Ari Caspeta el verde, lo encuentras en el escapulario, todos los escapularios con Ari Caspeta, todos los escapularios, también hay escapulario del santo rostro, la santa faz, la verdad es que Dios nos ha regalado todo, nos ha regalado todo para la conversión, miren, 55, 67, 90, 68, 19, y se los manda hasta España, se los manda donde quieran, a Estados Unidos, él es de New Jersey, mira, mira, Rosa Iris, ¿quién más hay de Nueva York o de Filadelfia?, Rosa Iris, mira, ¿te queda Nueva York cercano?, New Jersey, Rosa Iris, ¿te queda?, ¿te queda cerca?, tú estás, cita Campos, mira, van a estar en Nueva York, el 9, del 9 al 14, martes 9 a domingo 14, en la ciudad de Nueva York, para que ayudes, en Nueva York del 9 al 14, y van a estar en Filadelfia, domingo 7, lunes 8 y martes 9, en Filadelfia, ¿qué teléfono?, te doy el teléfono, a ver, quítame el cintillo, por favor, sí, así es, es correcto, ahora, entonces, te doy el teléfono, para que puedas participar, de la filmación, me pones el teléfono de WhatsApp, es 52, 81, 15, 44, 02, 23, ¿quieres que te lo ponga?, y me los pones, a las personas, que están cerca de Nueva York, te lo pongo, es con el más 52, ay, espérame, 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 más 52, 81, espérame tantito, 81, 81 más 81, 15, vamos a ponerlo 15, 44, 44, 02, 23, ahí está, ahí está, para que lo pongas, a ver, Rosa Iris, también, las que, las que están por allá, Filadelfia, y Nueva York, Filadelfia, y Nueva York, y las fechas son, de 7, 8 y 9, en Filadelfia, y de 9 a 14, en Nueva York, del 9 al 14, en Nueva York, sí, claro, Claudia, los que puedan ayudar, los que puedan ayudar, que estén por allá, están pidiendo ayuda, están pidiendo ayuda, muy bien, entonces, para las personas, que quieren, ahí está el WhatsApp, escriban, escriban, escribanles a Juan Carlos, y Marta Lilia Salas, ahí les van a escribir, entonces, si me pones, es, domingo, 7, lunes, 8, y martes, 9, 7, 8 y 9, en Filadelfia, 7, 8, 9, 7, 8, y, 9, en, Filadelfia, ahí está, en Filadelfia, bueno, se escribe con PH, eh, PH, PH, el nombre en inglés, y, del 9, del martes, martes, 9, al, ay, por favor, que lo pongas, del, martes, 9, al, domingo, 14, en, Nueva York, ahí se los pongo, al domingo 14, en Nueva York, a ver si me lo ponen, por favor, 7, 8, y 9, en Filadelfia, y, el otro, del 9, al 14, en Nueva York, ahí se los van a poner, del 9, al domingo 14, en Nueva York, es que, le puse una rayita, ahí al 14, no le hagan caso, no le hagan caso, es 14, ¿verdad? Y ponle el WhatsApp, el WhatsApp, ponlo, el que me pusiste aquí abajo, ponlo también en el, en el chat, ya con eso terminamos, ya con eso terminamos, a las personas que quieran ayudar, vayan, va a ser una experiencia increíble, va a ser una experiencia increíble, sobre todo de servicio, ve con ese ánimo de servicio, ¿eh? De servicio, no vayan con el ánimo de otra cosa, más que de servicio, eso es muy importante, porque entonces, problemas de conexión, soy yo la que tiene problemas de conexión, 7, 8 y 9 en Filadelfia, y del martes 9 al domingo 14, en Nueva York, quítale la rayita del 14, es que tiene, es 1, 4, y es 14, tiene separado el 1 y el 4, muy bien, muy bien, entonces, para que nos ayuden, muy bien, muchas gracias, con esto me despido de todos ustedes, gracias por estar con nosotros, en esta tarde, noche, en este programa tan importante del escapulario, los escapularios y sus beneficios, usémoslos con las personas que no creen, con las personas alejadas de Dios, con las personas que están perdidas, y que parece que no hay nada que hacer, háganlo, yo lo he hecho, me ha funcionado, porque la Virgen da una promesa, y la Virgen la cumple, yo no sé quién es Josué Velascus, no sé quién es, no sé, José Antonio, no sé quién es, si me explica un poquito José Antonio, se lo agradecería, yo quiero que usted hable de una llamada, que hizo un programa en vivo, de Josué Velascus, qué hay de cierto, no sé, no sé de qué se trata, si me dice un poquito, ok, pues muchísimas gracias, si me pone José Antonio, póngamelo pronto, porque ya nos vamos, el morado es para la conversión, es muy importante, el morado nada más por verlo, mire este tan poderoso, que pusimos uno a la entrada de nuestro edificio, y se cayó y se rompió todo, así de claro, quieren, necesitan ayuda, necesitan ayuda, escríbeles, Pati, escríbeles, escríbeles idea de qué ayuda, necesitan ahí en el Whatsapp, ay, pues con tu Whatsapp, gracias, 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 muy bien, muy bien, me despido de ustedes, dándoles las gracias, por haber estado con nosotros, en este día, gracias por, por todo lo que esto significa, por sus oraciones, y también por sus donativos, se les pueden poner el escapulario, de la Virgen del Carmen, pues yo creo que tienen que bautizarlos primero, analícete, este joven hizo una llamada, que me dejó muy asustada, pues dime de qué se trata, o escríbeme, José Antonio, escríbeme, porque aquí sé que eres José Antonio Arza, a lo mejor es mujer, muchas gracias a todos, no sé quién es, no sé quién es José Antonio, muy bien, mucho, muy bien, muchas gracias, nos vemos, nos vemos hasta el siguiente jueves, pero pasen este programa, pónganle like, pónganle like, es muy importante, que le pongan like, que lo repartan, sobre todo por el don que son los escapularios, un gran don de la Santísima Virgen, la promesa de la conversión hecha realidad, en un escapulario, y en el Santo Rosario, que les bendiga, hasta la próxima. Gracias. Gracias.